Y miren, en medio de todo este clima de violencia que impera aquí en México, el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer una iniciativa donde propone tipificar como ilícito el reclutamiento y uso de menores para cometer delitos e incorporarlos al crimen organizado. Detalló que quienes cometan estos actos en perjuicio de los niños y adolescentes deberán enfrentar de 10 a 20 años de prisión. Según el legislador morenista, en México se calcula que hay entre 30 mil y 35 mil menores reclutados por el narco.